Las operaciones de la planta de tratamiento de los residuos sólidos operada por la empresa Intransiso en el municipio de Otompe Blanco aún no tienen fecha para el inicio de operaciones, con lo cual, pese a sus condiciones, el basurero municipal seguirá siendo el destino de más de 350 toneladas de basura que se generan al día tan solo en la capital del estado. Lo que se está haciendo es apoyando actualmente con maquinaria al municipio para poder darle más tiempo de vida a este basurero. Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Medio Ambiente en Quintana Roo, señaló que se le ha proporcionado asistencia a la comuna de Capitalina, dotándolo de maquinaria pesada para el recomodo de la basura al interior del basurero y los camiones recolectores puedan accesar a depositar los residuos sólidos. La basura se depositaba en la entrada del basurero, entonces llegó el momento en que los camiones ya no podían ingresar, entonces se empezaron a tirar afuera, inclusive en la calle, ustedes lo vivieron. Entonces esa condición ya se solucionó y lo que se hace es compactando, reacomodando el residuo dentro del basurero para poder abrir espacios y que sea mejor aprovechado el sitio. Sin precisar cuándo entraría a la planta procesadora de residuos sólidos, operada por Intransiso, el secretario de Medio Ambiente señaló que hay tiempos establecidos para ello, y que el Ayuntamiento Capitalino sigue siendo por ley el responsable de atender este tema. Para Notivision, José Palma.